Ahora dos, quieta, no respires. Voy. Suelta el aire y ve. ¿Viste cómo salió mucho más loca? Ok. Voy abajo. Ok, eso es todo. Vístete y te voy a comer. Ajá. Ya. Entonces, ¿cómo estoy, hermanita? No me siento, por favor. Y aquí soy la doctora Bárbara Trujillos, no tú, hermanita. Doctora, yo creo que tendría que bajar como unos seis kilos, ¿no? Así serían tres por mes, 750 gramos a la semana. ¿Cuándo te graduaste? ¿De qué? De nutrióloga. Porque yo pensé que eras panadera, pero por lo visto sabes más de nutrición que yo. No, perdona, hermanita. Barbie, doctora. Doctora Bárbara Trujillos, no es tan difícil. Doctora Barbie, es que yo solo tengo que bajar para entrar en el vestido. ¿Y después qué? ¿Te vas a revivir con el resto de las ballenas al océano? ¿Vas a aprender a comunicarte por ultrasonido? ¿Y te vas a revivir con Shamu a SeaWorld? ¿Y te vamos a decir, hola, Beluga Trujillos, cómo estás, mientras nos llenas de agua? Ya. Hermanita, no te puedo hacer esto. Por favor, no me hagas hacerte esto. Esto es horrible. Adictas no es para ti. Esto es todo un personaje. Ni siquiera tienen aumento estos lentes. No, 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 sí es para mí. Sí, sí es para mí. De verdad que estoy preparada. Prosiga, doctora. Estábamos con lo de las ballenas del océano. Bien. Etapa uno. Desayuno. Un vaso de agua y ocho almendras. Después te comes un apio. Después, a la hora de la comida, te comes una porción de proteína del tamaño de la palma de tu mano. De la mitad de la palma de tu mano. Esto acompañado de ensaladas siempre. Ay, qué bueno. Me gustan las ensaladas. Las papas con mayonesa no son ensaladas. ¿No? Solo puedes comer ensaladas verdes. Ok. Igual me gustan los aguacates. Los aguacates no son verduras, son grasa y engordan. No puedes comer ni zanahorias, ni papas, ni betabel, ni frijoles, ni leguminosas, ni... Básicamente puedes comer lechugas y apio. Obviamente sin aceite ni sal. ¿Y limón? El limón es una fruta y qué bueno que me lo recuerdas porque todas las frutas están prohibidas. Ok. ¿Y en la noche? ¿En la noche qué? ¿Qué puedo comer? Nadie que quiera bajar de peso puede comer en la noche. ¿Bajaste la aplicación? Sí. Voy a ingresar tus datos aquí. Mira, te tocó el cerdito. Pensé que eras más un amorso a un elefante. Ah, está lindo el cerdito. Hola, gordita. No, Tamara, no está lindo. Es vergonzoso. Quiero que todos los días ingreses tu peso ahí en conjunto con la actividad física que realices y todo lo que comas. Tienes que entender que todos tenemos una gorda interna y esa gorda va a pelear con uñas y dientes para ganarte. La gorda no puede ganar. Tu guerra es contra ella. La gorda no va a ganar. Repítelo. La gorda no va a ganar. La gorda no va a ganar. La gorda no va a ganar. Con convicción, Tamara. La gorda no va a ganar. La gorda no va a ganar. ¿Quién no va a ganar? La gorda. ¿Quién no va a ganar? La gorda. ¿Quién es la gorda? ¿Yo? ¿Yo? Gracias. Buenos días, gordita. Me voy a entrenar. Me tienen cansado. No hago nada más por la naturaleza. Estoy piantado. Sigo acá de la otra vuelta. Ya voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo. Me tiene atrapado. Dichando pa' afuera los gordudos. Me tienen julao. No puedo ni estar tranquilo. No hice nada. qué culeao. Solamente en hacer pobre y hombre de morir peleao. Como un perro contra otro. Por ser perro mal paraao. ¿Qué va a hacer así en la vida? El hombre está envenenao. ¿Cuánta bronca habrá guardado? Pa qued thee tan remirao. ¿Eh? Tôi ch Splat ! Dios mío. Don Quisino. ¿Se te olvida algo? No, ya terminé. ¿Tan rápido? Sí. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué no te compras un vestido que te quede y ya? No puedo. ¿Por qué no? Por mi mamá. ¿Qué tiene que ver tu mamá con esto? Y tú ya sé que tú no lo entiendes. A mí me gusta mi cuerpo, pero a mi mamá no le importa eso, ni que tenga una panadería exitosa, ni que tú me ames. Pero si bajo de peso y me logro poner su vestido, tal vez deje de ser invisible para ella. Guardia, no digas babosadas. No son babosadas. Te voy a demostrar de lo que soy capaz. La gorda no va a ganar. Oink. ¿Te extrañé, gordita? Oink, oink. Pues que se jodan, Valentino, Dios y Armani. No lo necesito. Además, sus últimas colecciones han sido horrendas. Me da lo mismo la marca, con tal de que me permita pagar mi salida de ese canal de mierda. ¿Corega? ¿Y eso qué es? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Por qué yo no uso dentadura pastiza en cuarto? No, no me importa cuánto frescan. Ya, ya, mejor dime la otra. Pañales. Eso sí suena interesante. Podría yo aparecer en la gráfica con un bebé en los brazos, para que piense que... Pañales para adulto, dijiste. ¡Estás despedido! ¿Qué demonios estás haciendo, mamá? Quiero la basura. No, pero es que eso no es basura. No está vencido. Se puede comer. De ahí adelante, en esta casa solo habrá comida saludable. Se acaban los snacks, porque tú no supiste medirte. No puedes obligarme a hacer dieta si yo no quiero. Nadie te está obligando a nada. Puedes comer lo que quieras, mientras lo pagues tú. No, mamá. No, 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 mamá. La mayonesa es un derecho humano. ¿Sabes a cuántos niños de África pueden alimentar con todo eso que acabas de tirar? ¿Con catsup? No creo que muchos, mi amor. Mira, tranquila, tranquila, que te voy a mostrar algo. Es muy lindo. Voy a hacer una huercita para que comamos lo que cultivemos. ¿Qué te parece, mi amor? Mira qué linda. Huele, ¿me ayudas? ¿Somos hippies ahora? Ay, mi amor. ¿Qué vamos a comer de postre ayahuasca? Ni siquiera sabes lo que es eso. Pero sé que tú y mi papá lo hicieron una vez. A ver, Juana, no porque tengamos una huerta te vas a transformar en una hippie. Calma. Ya sé por qué estás haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque eres una gordofóbica. Eso no existe, mi amor, por favor. ¿Cómo de que no? Ayúdame, mi amor. No, mamá, espérate. ¡Gordofobia! Odio estético hacia las mujeres que tienen sobrepeso. Ejemplo del dicho común, no puedo respirar el mismo aire que una gorda. ¿Cómo puedes decir eso, Juani? Yo no te odio. No, mamí, no me odias. Odias a Juana la gorda y a todas, a todas las gordas del planeta Tierra. Mira lo que trabajas, mamá. Photoshopando cuerpos. Bravo, bravo, mamita. Pues ese trampajo paga tu comida, mamacita, para que sepas. Esto no es comida, mamá. Es la comida de la comida. Juana. La gorda no va a ganar. La gorda no va a ganar. Pues déjame decirte que estoy gratamente sorprendido con tu actitud, Verónica.